Un Peán, de Edgar Allan Poe ¿Cómo será leído el rito del entierro? La solemne canción cantada, requiem para la más bella muerta, que haya sido muerta, que haya muerto tan joven. Sus amigos están contemplándola, en su vistoso féretro, y lloran, oh, deshonrar la belleza muerta, con una lágrima. Ellos la aman por su riqueza, la odian por su orgullo, pero ella creció con salud feble, y ellos la aman, pues murió. Ellos me dicen, mientras hablan de su costosa mortaja bordada, que mi voz está volviendo débil, que no debería cantar de ningún modo. Oh, que mi tono debiera adecuarse a tan solemne canción, tan lastimera, tan lastimera, que la muerta no sintiese agravio. Pero ella se ha ido arriba, con la joven esperanza a su lado, y yo estoy embriagado con el amor de la muerta, que es mi novia, de la muerta, de la muerta que yace toda perfumada aquí, con la muerte en los ojos, y la vida en el cabello. Así en el ataúd recio y largo yo golpeo, el susurro enviado por las grises cámaras a mi canción, será el acompañamiento. Tú bien moriste en el junio de tu vida, pero no moriste demasiado bella, no moriste demasiado pronto, no con demasiada calma en el aire. Por eso, para ti esta noche no elevaré un requiem, pero te llevaré en tu vuelo, con un peán de antaño.